Hola, ¿cómo les va? Les cuento cómo va a estar el tiempo para este fin de fin de elecciones y vamos a tener un poco de todo. Para los que les gusta el calor, pueden disfrutar del sábado a la tarde, no durante todo el día porque hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos en todo el centro del país. Verán ustedes estos íconos de lluvias y de tormentas eléctricas. Después el domingo va a ir mejorando para algunos y a otros les va a ir tocando estas lluvias. Hablando del noreste y litoral, este va a ser el panorama del día sábado. Un calorón, 33, 34 y 35 grados y también a la mañana y a la noche tendremos mínimas bastante altas desde los 18 hasta los 21 grados. Cielo parcialmente nublado el sábado, pero el domingo llegan algunas tormentas al oeste de Chaco, Corrientes y también para Formosa. Hablamos entonces del centro del país en donde ya el sábado la provincia de Córdoba va a recibir estas tormentas. Tormentas a partir del mediodía, después de las siestas y van a estar ingresando el viento sur con ráfagas y además dejando tormentas eléctricas con abundante caída de agua, lluvias importantes en algunas localidades y también ocasional caída de granizo. Esto también va a repercutir en la provincia de La Pampa y en Bahía Blanca. Buenos Aires con inestabilidad y Santa Fe y Entre Ríos todavía el sábado se salvan, pero no durante todo el día porque después hacia la noche estas tormentas se van a trasladar hacia el este de nuestro país. Mientras tanto, un calor también tremendo, 31 grados por la tarde del sábado. ¿Qué va a pasar entonces en la región de Cuyo? Bueno, también acá vemos un ícono de tormentas que van a ser las mismas que van a llegar a Córdoba, claro, porque todo el centro del país tendrá esta inestabilidad, este cambio de tiempo que llegará el día sábado y va a quedarse gran parte del domingo también. Las temperaturas en San Luis serán de 25 grados, pero en San Juan y Mendoza entre los 28 y 32 con tiempo inestable también durante el sábado. El noroeste argentino va a ser una de las regiones en donde el sábado va a tener calor y el domingo le van a llegar las tormentas. Entonces, mientras tanto, 34 grados para Santiago del Estero y Tucumán, ya se va sintiendo el verano por ahí y en Jujuy y Salta, 31, Catamarca y La Rioja con 33 y todas las provincias con cielo parcialmente nublado. En la Patagonia hablamos de inestabilidad, inestabilidad para todos. En Río Negro siguen las tormentas. Algunos dicen no llueve nunca, pero cuando llueve es fuerte y sí. Además, con actividad eléctrica para este día sábado, temperaturas de 22 grados han descendido respecto a los días anteriores. Y para el centro tendremos algunas llovinas durante gran parte del fin de semana, hablando del extremo sur, cielo cubierto. Y una novedad para el domingo, existe la probabilidad de nevadas en zona de cordillera. Las mínimas entre 5 y 6 grados y máximas que no superarán los 12 para la provincia más austral de nuestro país. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias. Chau, chau.